Azulein Bishoku Senshin Es que hemos creado muy bien a nuestra hija Hemos creado muy bien Belfast y yo a nuestra hija, la verdad Belfast estaba re lindo Que me han salido dos minutos y después me han salido al final Aunque también salían medio consejos en el capítulo Pero por favor, su amor, mi esposa Ay, Dios Fin, Belchan, re linda Mi hija re linda Es una sirvienta de nivel Dios No tengo nada más que decir Nivel Dios ya es mi hija de sirvienta La mejor Nada más que decir que el capítulo fue re tierno con Belchan Belchan haciendo el trabajo Ordenando la habitación de De, ¿cómo se llamaba? De Lafi Jugando a juegos con Yanami Este, a Nimi y a Y a La querida Javelin Le sirvió en el test, aunque Javelin como siempre es muy niña Pero bueno, en fin Muy bonito Belfast Es mi amor, mi esposa, es un amor Nada más, el capítulo fue re lindo Al final Belfast la cuida Sacaricia a todas Ahí Y Belfast me Me mató de ternura No tengo nada más que decir que el capítulo 9 es solo Gozáoslo, miráoslo No tengo que decir nada más Porque es que es amor puro y duro Capítulo número 9 Perdón, capítulo número 10 Poca a poca, caliente y esponjoso Javelin y las demás se dirigen al baño público para curar sus cuerpos cansados de los ejercicios Sin embargo, debido a una falla en la caldera Se estaba acabando el agua caliente Entonces Sokaku y Suikaku comenzaron a hacer un baño al aire libre detrás del dormitorio He puesto cara de exquisito A ver, vamos aquí Siempre me he olvidado los nombres Creo que es Sokaku primero y Sokaku es la otra Siempre me he confundido los nombres, perdonadme Pero bueno Vale, está ahí Rezando Pidiendo algo En plan Como que en plan disfrutad Sokaku aquí la vemos Dios mío Las hermanas me encantaban La he hecho aquí en este anime demasiado más monas Pero ya de por sí ya eran monas En el normal eran re lindas Pero aquí la he hecho más tirando un poco al estilo infantil A mi parecer Pero bueno Bastante bien Llevo a Javelin ahí dochándose Bien, bien No hay agua caliente, por cierto Vaya Nimi, Nimi, Nimi Nimi, Nimi Nimi la ha cogido cariño Al final me he quejado al principio del cambio que faltaba Unicorn O que Nimi no me convencía O que faltaba Unicorn solo y con Nimi estaba bastante bien Pero al final Este Nimi por Unicorn me ha gustado bastante, la verdad Sigo pidiendo un poco a Unicorn Pero ha estado bastante bien Bastante bien me gustó la actuación Nimi ha estado al nivel de los dioses Esposa definitiva para el futuro El capítulo 10 va a ser brutal Con Sokaku y Sokaku va a ser brutal Entonces que La ricura se me viene a la mente ahora mismo Nada más que decir Es que va a estar rico Vais a disfrutar el capítulo de verdad Disfrutar de la ilustración de Mi esposa Belfast y de mi hija Belchan Está re linda Así que me callo y lo he disfrutado en unos segundos Re lindas de verdad A ver Pues la verdad es que no tuvo Es que Miren eso Miren esas fotos de Belfast De Belfast Perdón De Belfast De mi esposa Belfast Es re linda En fin Ya sabéis Comentamos Y traducimos Y lo disfrutáis En el avance Así que dale Ya sabéis Disfrutad del avance Que va a tener una pinta Ya lo digo Si sale Sokaku y Sokaku Os lo vais a gozar Así que disfrutadlo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¿Ves mis queridos anfitriones? Vale, eh... Maestro, o sea, señor... Soy Mercuria y estoy a su servicio. Soy su Meido. ¡Nah, es broma! ¿Te has sorprendido? Bueno, veamos... Un pequeño avance... Del próximo capítulo de Asur Lei, Misoku Senshi. Vale, vamos a ir comiendo... Suikaku... La fui comiendo... Están comiendo en las aguas normales. Genial. ¡Están comiendo frituras! ¡El cuerpo de Suikaku! ¡Ah! ¡Esa parte me ha dejado impactada! ¡Es rico! Vale, ahora intenté traducirlo... Espérate, no he entendido muy bien la traducción... Voy a escucharlo, a ver... Un momento... Recura, eh... Recura el capítulo... Es que me ha dejado impactado la imagen de que... Que otra cosa... ¡Delicioso! Está delicioso como siempre... No se ha querido... No se ha querido... No se ha querido... ¡Pues me alegra de que te guste! No he escuchado lo otro, pero bueno... Eh... Parece delicioso, dice... Nuestra criada Uber... Vale, dice... Aguas termales... El capítulo de... Aguas termales... Desnudez... Y relajación... El mítico capítulo, ¿vale? El mítico capítulo, ¿vale? Es lo que estáis diciendo... Como referencia al mítico capítulo... Así que... No esperáis el siguiente capítulo... Así que... ¡Nos vemos! Ok... No me lo voy a perder... Por nada en el mundo... Joder... Me sale Sokaku y Sokaku... Me salen ahí... Encima comiendo... Y el típico capítulo de aguas termales... Pues... Obviamente no me lo voy a perder... En fin... Veremos que no está el capítulo el jueves... Perdón, jueves... El lunes... Así que... Pues nada más... Yo que lo dejo... Tiene pinta de ricura... Y nos vemos... Ale... Hasta la próxima...